Presidente y honorables senadores, a mí me corresponde, o me correspondió más bien la ponencia del Brigadier General Jorge Enrique Navarrete Javier, y dentro de los análisis, los estudios, las averiguaciones, indagaciones que nosotros hacemos, este distinguido general no tiene ninguna vinculación penal, ni en la Fiscalía General de la Nación, ni en la Justicia Penal Militar. Es así que a veces por los comentarios de prensa, nosotros hicimos una reunión en la Comisión Segunda con el señor Ministro de Defensa, para que entrara a defender la honra, la dignidad de estos oficiales que quieren ciertas personas estigmatizarlos, y ahí es donde nosotros los colombianos, los senadores de la República, tenemos que darle esa altura y ese libro a gente que ha defendido la Nación y el país y al Estado. Por eso la Comisión Segunda, por unanimidad, se apruebe este ascenso, lo cual les ruego a todos los senadores aquí presentes, que aprobemos el ascenso a Mayor General del Brigadier General Jorge Enrique Navarrete Gracias señor Presidente. Cierro la discusión, abro el reviso.